¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el avance de otra nueva serie de la temporada, de su Yoshicho Yusa o algo así que lo llamaba, bueno del héroe precavido porque este hombre no es normal, no es normal como tiene su precaución, pero bueno en fin, fue esta voltada por cierto. En fin, vamos a comenzar con el avance. Carácteres imagino que será esto. ¡Sí! Mira, me ha saltado. En fin, vamos a presentar al personaje de Seiya Yugin. Un héroe sin experiencia que fue convocada por la nueva diosa Lista. El valor de la habilidad es alto, pero usualmente cauteloso. Ok, entonces listate, no se llama listate. Seguro que no se llama listate. Mira, voy a ponerlo de aquí porque es que no me acuerdo el nombre, si soy sincero no me acuerdo el nombre del alimentero, es que es muy largo el nombre. No, a ver, pues era sin Shouyu yusa, vale, pues casi. Y donde me saco el suyo, vamos a ver donde me saco el suyo. Pero, ok. Yu, en plan de Yu. Eh, perdona, ¿qué es? Vale, ¿sabéis lo que? Voy a buscar en Wikipedia. Ay, sí que viene bien. ¿Es silenciado? No, me he silenciado, ok. Vale. A ver, se llama listate, vale. No lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí, vale. Voy a poner aquí cerca y listate. Eh, no, la diosa con capacidad curativa. La 4.0. Invoca a Seiya, pasa a ver el mundo, dificultades, eh, gravende, pero... Siempre es fluido por un personaje no solamente cauteloso. Estos son los nuevos que me han parecido. PURE. Eh, un guerrero que saca... Eh, sangre de Balaur. Bueno, era de mitad de la... O no, sí, escuché Drago Kinn. Drago Kinn. Drago Kinn, vale. Se convierte en un amigo con el objetivo de subyugar al rey demonio. Pero Seiya lo maneja como un equipaje. ¿Cuánto Seiya? ¿Yun? ¿Seguro? El, el, el Lulun. El, el Lulú. Vale, el Lulú. Una manga que dibuja la sangre de un Drago Kinn. Eh, desde Seiya se maneja como un puré. Se se maneja como un puré, o sea, con el equipaje. ¿Ariado? ¿Ariadoa? Vale, Ariadoa. La diosa mayor de Listarte, de Listarte, con la capacidad de sellar. Una veterana que ha salvado varios mundos diferentes en el pasado. Pero dijo que no salvó uno, que no sé qué pasó. No lo ha dicho muy bien. Cerceus. Vale, un dios, el dios espada con huesos musculosos. Eh, un trabajador que siempre se entrena con el, como el swing. Que no han puesto el personaje, no sé por qué. Eh, vale. Y está. La gran diosa del mundo del Yes de la Unificación. Tampoco la han puesto, porque salió en el capítulo anterior. La apariencia solo puede ser vista por un gentil Ova. El poder es tremendo y tiene capacidad de predecir la mayoría de las cosas. Lo estoy viendo aquí para ver si están bien. Vale, esto no viene. Que es, que os camina. Uno de los cuatro reyes del rey. Ah, sí, debe venir por aquí, ¿no? Pues no. No viene. Caos Machina. Vale, Caos Machina. Es una de las cuatro reyes del ejército de reunión de pie. Frente al hombre valiente es ella y la diosa Ristate. Ah, si os viene bien tocida, en serio. No viene aquí, pues no. No viene, pues nada. Pues pone Desmagura. Uno de los reyes demonios. Los cuatro reyes demonios de los reyes celestiales. Dirige el ejército de muertos vivientes. O sea, los undead. De ahí vamos a ver la historia. Y ya. A ver, capítulo cuatro. Compañeros, antes super demasiado tan... ¿What? No he entendido ni una puta mierda. Seiya se une a nuevos amigos. Masio y Ellele. En ese momento, se ingresa la información de que los reyes de muertos vivientes están acercando a la aldea. Seiya va a la aldea solo, pero... Puré. Ah, era Puré, coño. Puré es capturado por el enemigo. Fuck. ¿Me puedo poner en grande? ¿Me puedo poner en grande? No puedo poner en grande. Joder. Bueno, aquí estamos viendo Seiya en plan de... Me va a perder. A Puré y a Elle. Adiós. Otra hija. Ya tenemos otra hija. Aqua 2.0. Pues no me sorprende. No me sorprendáis, ¿vale? Porque aquí tenemos a Aqua 2.0, ¿vale? Creo que ya había en una, pero esta es la oficial. Y no me fío a Sicilia. Y Sicilia era a Aqua 2.0, pero una... Aqua que era decente, era buena persona. Esta es... Sí o sí. Esta es Aqua 2.0. Esta, listate. Vale. Es que estamos viendo aquí a Seiya que va al ataque. Impulsando. Volando, parece que. Explotando. Porque creo que tiene esa habilidad. Si fuera de huella. Aquí. Aquí... No veo. Creo que voy a traer. No. Puede ser. Tiene alas. Así que puede ser. Restarte. A lo que va a salir ahora, el rey demonios del Sandeat. Que ha capturado aquí a... A Puré. Que la ha torturado porque tiene sangre y ya. El elé está ahí asustada. Seiya. Pues va a usar su poder para matarlo, obviamente. Con agua bendita. O... Le veremos. Que lo mismo lo mata a ataques normales. Quién sabe. Recordad que... Seiya está súper OP. Solo haciéndose... Abdominales. Ejercicios físicos normales. Sube el nivel nuevo. Ahora ya no. Entró con el dios Arceus. Pero qué pasó. El pobre Arceus se queda en plan de... Por favor, llévatelo de aquí ya. Fue buenísimo el capítulo, tío. Fue buenísimo. Gracias. Este es el cuadro torturado. La otra... Pues parece que está enamorada de él. La otra diosa. Es Jike. Quién sabe. Buenas cosas pintan entre ellos. Así que nada más. Otro que digo. Este... Bueno, tiene un poquito de historia. Sí, en verdad este sí que tiene historia. ¿Vale? Tiene un poquito de historia así normalilla. Pero más que historia es como también... Otro para descojonarse. Como he dicho el de... El de la máscara. El de nuestro luchador de WWE. Pues este igual. No es solo para descojonarse. No es que sea... Haya también mucha trama. Hay algo de trama, sí. Pero no... Tan como... Espera, en fin. Lo que vamos a recordar es por el simple hecho de que... Es el Gustavo Aqua 2.0, ¿vale? Es por eso que lo vamos a recordar. Así que... Nada más. Yo aquí lo dejo. Así que Ale. ¡No, no, PC! ¡Uy! Casi se me olvida el avance, loco. Casi... Casi me muero, ¿vale? A ver, vamos a empezar el avance. Así que Ale, disfrutad lo que he dicho antes de la despedida. ¡No, Erlu! ¿Qué? No, no. El héroe de la pelea Va a pintar muy interesante la pelea Va a pintar muy interesante la pelea Tal vez vamos a verlo No, está diciendo El purebono macho ¿Cómo es que se llama? Macho? Este héroe es un poco raro, ¿no? Bueno, a ver, no voy a decirlo, ¿vale? Bueno, a ver, no voy a decirlo, ¿vale? Bueno, a ver, aquí están todos crónicos Esto es después de que acabo el capítulo La pobre monjita se quedó tirada solo porque destruyeron la iglesia Entonces, cada vez no debe, le da la vela Y eso va Y aquí Seguida desde aquí Y está desembocada Y eso pasa Y no llega porque es lenta Y realmente Lucía Le empuja Entonces A ver No tengo ropa para nada Para que se lo lleve Para que se lo lleve Seiya tampoco Aquí invoca aquí Un meteorito Y a veces sé que aquí Ya puede ser capturado No tiene el Andes Lo está torturando y todo Aquí Y pues aquí a veces sé que va a ser una Pelea entre el jefe de Andes Contra Seiya A ver A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!